Exclusiva Producciones, La Misma Mentecita, presenta el sábado 30 de julio en las terrazas de Loma Linda, el concierto de las vacaciones, el príncipe, 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 el príncipe. Humo intenso, humo, humo, nunca su olor. Por primera vez en la misma tarima, La Maravilla Arcángel, el dúo de mayor trayectoria, directo de M Music, Los Lobos, Baby Rasta y Gringo. Por primera vez en Venezuela, y directo a Guatire, la mano derecha, el duraco, Kendo Camponi. Kendo el duro. Directamente de Pina Record, la Z y la L. Sion y Lana. Entradas a la venta, muy pronto, otro evento más de La Misma Mentecita. Y Exclusiva Producciones, te invita La Primera FM 100.5, máxima seguridad, sábado 30 de julio en la terraza de Loma Linda. Y si no viene, ¿y por qué sigue frito? Prohibido menores de edad sin su representante.